Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, a los pies de la Santa Cruz de Jesús, hoy entrego los pecados de mis padres, los míos y de todos mis parientes, también todas las consecuencias y efectos negativos que traigo de esos pecados. Lo pongo en tu trono de misericordia y con fe elevo mi oración por estas consecuencias y efectos de los pecados conocidos y desconocidos de mis antepasados, para que hoy se rompan y eliminen en tu santo nombre y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos amas, que nos perdonas nuestros pecados, que nos acoges cuando volvemos arrepentidos a ti, nos das refugio y protección. Mi Señor, eres fuente de mi oración, hoy ante ti, humildemente y con toda mi fe, te ruego escuches mis súplicas, en nombre de tu amadísimo Hijo Jesús vivo y resucitado. Haz tu petición ahora. Dios mío, por los méritos de la pasión de Jesús, te pido que perdones todas las consecuencias de los errores y faltas de mis antepasados, que no fueron reparados y que aún perduran y pesan sobre mí y mi familia, en forma de debilidades o tendencias hacia esos mismos errores y pecados. Pido perdón por ellos, si renegaron de los sacramentos y la santa iglesia. Pido perdón por toda infidelidad y desconfianza en ti, mi Señor. Perdona todos los daños que causaron mis antepasados a mi familia, a la sociedad, a tu creación y por las consecuencias de todas las malas acciones que aún perduran en el presente. Ahora, Padre eterno, yo renuncio, rompo y me aparto de toda influencia del mal, de toda mala dependencia que de alguna manera esté interfiriendo en algún aspecto o circunstancia de mi vida. En nombre de Jesucristo mi Salvador, renuncio, rechazo, rompo, me aparto, aparto a mis hijos y a toda mi familia de toda opresión, de todo poder psíquico, magias, hechicerías, brujerías y maldiciones que hayan resultado de las faltas y errores de mis antepasados o a causa de mis propios errores. En nombre de Cristo Jesús, corto, rompo y aparto a mi esposo, a mis hijos y familia de cualquier maldición, hechizo, brujería y magias que hayan sido puestas o arrojadas sobre mí o sobre la línea familiar por cualquier persona o cualquier fuente que han causado o pueden causar ruinas y desgracias en nosotros. También en nuestro hogar, por los méritos y virtudes de las santas llagas de mi Señor Jesucristo, te pido Padre, me conviertas en un instrumento para reparar todos los pecados, faltas, errores e injusticias que pudieron cometer mis antepasados en contra de las personas, pueblos, contra la familia y los descendientes. Ahora, en el poderoso nombre del Padre Celestial, me sello con la preciosa sangre de Jesús, sello con su preciosísima sangre a toda mi familia, sello mis bienes materiales y espirituales para que queden fuertemente sellados, protegidos de todo mal, peligros y adversidades. En nombre y por la poderosa intercesión de la Inmaculada Concepción de la Madre María, ordeno, ahora que todo mal sea expulsado y se elimine. Y pido Señor y Dios mío, concedas el perdón a mis antepasados, a mi familia y descendencia, que nunca más vuelvan y no volver a ofenderte nunca más. Ahora, en nombre de Jesús, por el poder de su sangre preciosa y de su santa cruz, que todas las ataduras se desaten, se destruyan, y que todo espíritu del mal que intente hacernos daño, sean amarrados y llevados a los abismos, por tus santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, para que quedemos libres de los males que nos atormentan y oprimen. Libéranos, Señor, de todo aquello que nos hace mal, y te ruego que tu Espíritu Santo siempre me inspire todos los días de mi vida para hacer obras de caridad, servirte con humildad, en reparación a lo que hoy te estoy pidiendo. Que tu misericordia llegue a mis familiares fallecidos y que brille para ellos la luz perpetua. Para mis familiares vivos, te pido que tu Santo Espíritu los alumbre y reconozcan sus errores. Concedeles la gracia del arrepentimiento, conversión, y que siempre realicen una buena confesión. Señor, al liberarme, no permitas que recaiga en ningún familiar mío, que desaparezcan, y no permitas que pase a mis hijos, ni a quien me sigue. Señor y Dios mío, perdona los pecados de quienes lanzaron males contra mí, contra mi familia, sobre mi relación matrimonial, contra las finanzas, y perdona los pecados de quien lo realizó. Oh Dios Todopoderoso, cancela y perdona todas las faltas y errores de mis antepasados, por los méritos de mi Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso y poderoso San Miguel Arcángel, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pido suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te confirió, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias Padre Eterno por escuchar y atender mis peticiones. Gracias mi divino Jesús, bendito y alabado seas por siempre Señor, gracias por tu piedad, misericordia y por tu gran amor. Gracias Señor, que así sea. Amén. 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 Recemos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén, Amén, Amén.